Soldados ucranianos se filmaron, como estamos viendo en las imágenes, izando su bandera azul y amarilla en un pueblo ruso en la frontera, en medio de una incursión en la región de Kursk. Se pudo confirmar la ubicación por el video a partir de que los edificios, los árboles, el casado del camino y la señalización coinciden con las imágenes satelitales y de archivo de la zona, pero no se pudo verificar la fecha. Rusia trasladó a civiles de parte desde una segunda región próxima a Ucrania, pocos días después de su mayor incursión en territorio ruso soberano desde el inicio de la guerra en el 2022. Rusia impuso estrictas medidas de seguridad en las regiones de Kursk, de Vriyansk y de Belgorod. Los funcionarios rusos dicen que los ataques de Ucrania contra el territorio soberano ruso tienen como objetivo mostrar a sus partidarios occidentales que Kiev todavía puede realizar operaciones militares importantes mientras intenta obtener una moneda de cambio antes de posibles conversaciones de alto el fuego.